Hoy ya no hay nada que reconozco al que doy tu mirada Porque siempre caigo rendido cuando tu me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a espalda Eres para mi, es el que te doy, no te dejo de pensar Es que tengo tanto miedo de volverte a amar Siempre caigo rendido cuando tu me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a espalda Eres para mi, es el que te doy, no te dejo de pensar Es que tengo tanto miedo, tengo tanto, tanto miedo de volverte a amar